Este sábado 15 y domingo 16 de julio a partir de las 10 de la mañana no se pierda la programación especial para la familia en el parque Los Salados del Retiro, donde las protagonistas serán las mascotas. Mercadillo, picnic, concursos, juegos, entrenamiento canino, jornadas de vacunación, desparasitación y adopción de mascotas, además de otros eventos para toda la familia. Gracias por ver el video.